Amigos de Noticel, muy buenos días. El índice de sequía federal que salió ayer no demuestra de que la sequía haya empeorado o que haya mejorado. Por ende, tenemos que continuar con mucha prudencia en el uso del agua. De hecho, si ustedes comparan lo que ha sido en los pasados cinco meses la actividad pluvial en Puerto Rico, ha habido una tendencia a que cada vez hay menos lluvia y las acumulaciones que caen son muy pocas. Por eso, aun cuando hoy están pasando los remanentes de un frente frío sobre Puerto Rico, este no va a estar aliviando la sequía porque las acumulaciones son pocas, menos de media pulgada de lluvia, como también no está cayendo en los lugares donde es necesario para aliviar esta racha seca por la cual estamos pasando. Después que pase el sistema frontal, las condiciones del tiempo vuelven a tornarse mayormente soleadas y el fin de semana va a estar muy lindo y fresco. El sistema de alta presión atmosférica continúa fortalecido. Le pido precaución en el mar porque en el fin de semana vamos a tener olas entre 5 a 7 pies y también la posibilidad de corrientes marinas. De la misma forma, como el viento va a estar fuerte, el suelo está seco y también la humedad relativa va a estar baja. La zona sur en Puerto Rico sigue también con alto riesgo de que se propaguen los incendios forestales. Para Noticel, este es su meteoróloga Adam Monzón.